Y ahora viene la magia, más de perfil. Mecha, por favor, te lo pido, la modelo hoy, es Mecha, acá, en el cucu. Y peinamos, ¿y ven cómo se van armando? Se quieren morir. Igual ella lo tiene muy rebajado, entonces por ahí no se luce tanto. Se arma la onda. Otro día se los voy a mostrar con un pelo un poco más corto y más entero. Se acusta o se acabó la música. A ver. Se quedamos todos en silencio. Me da la felicidad. Estás rey, Gloria. Me enroime. Después nos mostramos con el look completo. Con el look terminado. Ay, Pepe. ¿Cómo es eso? Es como la propaganda del... Del oso panda. Mirá. Ay, parecitos. ¿Ven? Díganme si no es una cosa de locos. Y es una boludez. ¿O no, Mecha? Sí, es una boludez. Estima que tengas dos... Dos kilos, dos mil quinientos kilos de pelo. Ay, estoy re en escote, pero por suerte es un vlog para mujeres. Chau. Ay, estoy en escote. Sí. Sí. Men, sí.